Las obras comenzarán en el mes de septiembre en un hospital que va a suplir una necesidad. Finalmente esta proyección no se cumplió y a lo menos en más de 15 días se verán las primeras faenas para el futuro hospital de Linares, para mediados de octubre en concreto como lo ratificó el gobierno regional. Dar una gran noticia, las obras comenzarán en el mes de octubre, las obras preliminares. Hoy tuvimos una reunión de coordinación con la empresa Astalvi que es la que va a ejecutar la obra. Hubo un pequeño retraso de tres semanas por cuestiones administrativas donde nosotros nos queremos asegurar y el mensal de que se comience la obra y se termine. En una reunión junto a representantes de la empresa, autoridades de salud y del recinto se ratificó la solvencia económica de Astalvi. quien señaló cumplirá el contrato licitado. Las obras preliminares van a comenzar la última semana del mes de octubre. Esto significa inicialmente derratización, cierre perimetral y posteriormente a eso con todos los seguros que ellos tienen que sacar de obra comienza el movimiento de tierra que es la primera etapa. Estamos contentos, estamos avanzando, vimos que ya la empresa nos ha dado señales claras de que ha podido solucionar sus inconvenientes financieros. Un periodo de sobre 15 días deberá esperar la instalación de la empresa en el terreno. Este es un hito importante para la ciudad de Linares, para la provincia de Linares y como bien lo decía nuestro intendente, yo creo que aquí estamos dando cuenta de un proceso que ha sido largo, que ha sido transparente. Hemos confirmado la continuidad de la empresa Astalvi, hubo mucha especulación y después de revisarlo adecuadamente, junto con el Ministerio de Salud y con nuestro intendente, hemos decidido darle continuidad a la empresa, eso es súper relevante. Sobre los 100.000 millones de pesos en inversión, significa esta obra cuyo punto de inicio está próximo a ser realidad.